El torcer está en un camión que hay en una cancha vallada. Cuando salgas de la torre, ve a la izquierda y luego hacia el sur. No tiene pérdida. Me llamo Crane. Vale, vale, Crane. No te pares. No hay tiempo para contemplar el paisaje. Y procura no hacer mucho ruido. El ruido atrae a esos cabrones. No te pares, no te pares. No te pares. No te pares. ¡Gracias! 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 ¡Dios! ¡Gracias! ¡Doctor! ¡Doctor! ¿Hay alguien ahí? Se supone que necesito una vacuna ¿Qué? No, no. Un inhibidor. Se llama Anticina. Inhibe los síntomas. Ven, siéntate. La Anticina retrasa lo inevitable. Es lo mejor que tenía el Sai. ¿Inevitable? ¿Y no hay cura? Es una variante de la rabia. Ahora no hay cura, pero he estado haciendo pruebas con Anticina y tejidos infectados. La cura es posible. Sí, es posible. ¿En serio? ¿De verdad puede encontrar una cura? Sí, con la ayuda del Dr. Camden. Creo que podría. ¿Dónde he puesto el inyector? ¿Quién es el Dr. Camden? Un colega atrapado en el sector cero, donde el brote, donde comenzó el brote. Hemos colaborado por radio. Aunque habríamos progresado más si la comunicación fuese mejor. ¿Y si mis primeros experimentos hubiesen dado frutos? Inyecté versiones combinadas del virus en trozos de carne y los fui dejando por la ciudad. Con la esperanza de que los infectados se los comiesen para poder observar y anotar los resultados. ¿Y no lo hicieron? No obtuve ningún resultado. Desperdicié demasiado tiempo en ello. De todos modos, ya no hay motivo para guardar las reservas de Anticina. Bueno, tengo mucho trabajo. Ahora vete. Vamos. ¿Qué he estado haciendo? Rahim, Zere me ha examinado y me ha puesto otra inyección. Fenomenal. Con eso aguantarás un rato. Lo cual me viene bien, porque me estoy acostumbrando a darte órdenes. Es hora de poner en práctica la teoría. Ve a hablar con Spike. Está cerca del camión de Zere. Él te dará tu primera misión. Es hora de poner en práctica la teoría. Oye, mantente alejado de los hombres de Rice. Lo mismo que tú. Spike, soy Crane. Qué bien. Más mano de obra no cualificada. Cállate y escucha. Hay dos tipos de suministros aéreos. Uno tiene comida, medicamentos, equipo de supervivencia y cosas así. El otro está lleno de Anticina. El SAI emite una señal de vídeo unidireccional para que sepamos cuándo están de camino. Pero los matones de Rice nos quitan todos los suministros de Anticina. Y básicamente sin Anticina estamos jodidos. Rice y su gente solo trabajan de día, porque salir de noche es la mejor manera de morir. Los dos próximos suministros de Anticina llegan esta tarde a última hora y Brecken los quiere. Puede que sea nuestra única oportunidad para conseguir el suministro. ¿Y yo qué pinto en todo esto? Como te he dicho, salir de noche es prácticamente un suicidio. O lo sería si no llevase semanas preparando zonas seguras y trampas ahí fuera. A Brecken y a su equipo no les pasará nada esta noche si vas ahora a armar las trampas. Eso es lo que pintas. De acuerdo. ¿Qué trampas son y cómo las armo? Ya lo verás. Te iré indicando cómo hacerlo. Acuérdate de que sin estas trampas Brecken no llegará al amanecer. Si no vuelve con Anticina, estamos perdidos. Antes de irte, coge petardos. Los he hecho yo. Te servirán de señuelo si te metes en problemas. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quién es tarde para este tío? ¡Mierda! Bueno, acaba con él. Que no sufra. Vale, ya está. ¡Mierda! No tenías opción. Ya no era humano. Date prisa, tienes que encender las luces. Es la única manera de que el lugar sea seguro por la noche. El lugar sea seguro por la noche. El lugar sea seguro por la noche. ¿Cómo lo llevas? ¿Has encendido las luces? Casi. Dame un segundo. El lugar sea seguro por la noche. 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 La calle está llena de infectados Pues ya sabes, evita estar a nivel de calle Procura moverte por los tejados, ahí no pueden llegar Están rodeando el coche, Spike Todavía tienes los petardos, ¿no? Lanza algunos hacia donde están ellos Esos cabrones se distraen con cualquier cosa ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si quiero usar una trampa, ¿cómo la activo? No puedes. Ya te he dicho que son para la misión nocturna. Mierda. Vale. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vaya aparato tienes aquí! ¡Da tres veces más luz que una farola normal! ¡No veas cómo quema a los infectados! ¡Gracias! ¡Gracias!